Ahí va de nuevo Soccer Brackets Bayern, el número 7, lo tumba y el árbitro dice que hay falta tiro libre. Lo vio el arquero, lo vio el jugador y lo vio el árbitro y saca la estampita amarilla. No prácticamente es la escapularia, ¿no? En la que comete falta sanción. Y cada que vemos en la tarjetita amarilla, remunera. Bueno, se dispone a cobrar tiro libre o Richie o Brian, este par de hermanitos. Se impulsa Ricardo Iván y la toca media nariz, se va la pelota lejos, 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 lejos.